...cómo ha tomado él esta decisión del gobierno de la baja de la tasa de interés. Hola Marcelo, muy buenos días. Nicolás te está saludando. Buen día Nicolás, gusto hablar con ustedes. Gracias, gracias por atendernos. Marcelo, ¿qué significa que el gobierno haya bajado la tasa de interés? Lo que ocurre es que la tasa de interés con el gobierno de Medellín era negativa en términos reales. Es decir, la inflación superaba la tasa. Eso es factible porque todavía hay sepo cambiario, porque la gente no puede libremente elegir comprar dólares oficiales. Entonces, muchos se ven prácticamente obligados a estar en un plazo fijo y de esa manera se dedicó parte del pasivo del Banco Central con tasas de interés menores a la inflación. Ahora, también hay que ver que las tasas de interés tienen que ver con la inflación a futuro, más que la pasada, y como la inflación esperada a futuro ha bajado, también van a ir bajando las tasas de interés. Siguen siendo negativas, pero me parece que la baja de la tasa apunta también a eso, al hecho de reflejar que la inflación futura es menor que la de los últimos meses. Podría ser 15%, un poquito por debajo de 15% la van a anunciar hoy, entiendo, la inflación de febrero. Se espera en el gobierno que en mayo o junio sea de un fíjito, y van a tratar con la tasa de ir acompañando, aunque sigue siendo negativa. Si no haya CEPO, el hecho de que no podemos disponer libremente los ahorros para comprar el dólar oficial, eso es factible. Sin CEPO no debería haber una tasa negativa, por el hecho de que si no uno iría a otras inversiones, por ejemplo el dólar. O sea que está apuntando la baja de la tasa a también ayudar por el lado de las expectativas. Entiendo, sí. Así que la inflación futura va a ser menor y que por ende se valgan también las tasas. Sí, sí, entiendo. Y el hecho de que se elimine la tasa mínima, bueno, eso es normal, lo de las tasas mínimas para los casos fijos fue algo que ocurrió en el momento del gobierno anterior, no es lo normal que se digiten las tasas. En ese sentido es ir volviendo a la normalidad. Marcelo, ¿y esto puede provocar una salida del que tiene plazo fijo y que nuevamente se vaya al dólar en estos momentos? ¿O crees que no va a ocurrir ese movimiento? Y va a depender de la tasa de inflación. Si sigue bajando, no le puede haber tranquilidad. Si la tasa de inflación no baja y el dólar blue ahora está relativamente imparato, entre comillas, podría tentar alguna gente ir al dólar blue. Pero no creo que sea eso ahora lo que más le preocupe al gobierno porque en este momento la tendencia del dólar libre es estable o a la baja. Por eso también seguramente se han animado a dar este paso. Bueno, Marcelo, también lo que comentaba yo es que esto sin duda va a influenciar en las billeteras, las billeteras remuneradas que seguramente van a bajar su tasa. Sí, porque ellas también van invirtiendo el dinero en inversiones financieras que si rinden menos también ellas pueden pagar un poco menos. Además, el hecho de que la tasa de plazo fijo es una competencia para las billeteras. Entonces, si baja el plazo fijo, ellas también pueden bajar un poco la tasa sin que se le vayan los fondos a otro tipo de inversiones. O sea, no sé en qué medida, pero sí es muy probable que eso ocurra. Marcelo, por otro lado, te consulto, leía declaraciones que has realizado sobre el crecimiento del empleo público en la República Argentina y que está muy por encima de cómo ha crecido la población. ¿Me lo podés explicar un poquitito eso? Sí, ahí miramos datos de los últimos 20 años, sería 2003-2023, y chequeábamos que en las provincias el empleo público creció prácticamente 70% acumulado en 20 años, y que la población de Argentina en ese lapso creció el 25%, o sea, casi prácticamente el empleo público en provincias creció tres veces más que lo que creció la población a nivel país. Y bueno, nos pareció desmesurado, porque tengamos en cuenta que además se ha dado, sobre todo en los últimos 10 años, en un proceso de rápido cambio tecnológico, de digitalización, y donde el trámite electrónico entró también en los gobiernos fuertemente y crecientemente, con lo cual incluso la duda es si haría falta seguir teniendo más empleos públicos cuando muchas transacciones se empiezan a hacer en forma electrónica, lo cual libera la necesidad de tener empleo público. O sea, que en ese contexto, aún así, en el promedio, el empleo público creció tres veces más que la población. Bueno, parece desmesurado, y es una de las cosas que hay que corregir a futuro, que como mínimo deje de crecer. Bueno, esto marca... A ver, en las provincias, cuando me decís, ¿en las provincias es en general, en todas, o hay una región en particular? No, en general, cuando hablamos de provincias, hay heterogeneidad, ¿cierto? Por ejemplo, si hablamos de crecimiento del empleo público absoluto, por ejemplo, acá estoy viendo en una planilla, donde más creció en 20 años en Tierra del Fuego, con 164% el empleo público, creció 164% en 20 años. Pero también, bueno, hay que ver cuánto creció la población. En Tierra del Fuego creció mucho la población en 20 años, creció 16%. Es otra forma de verlo es... Pero lo duplica, ¿no? ...el empleo público per cápita, ¿cierto? Sería en realidad la forma que hay que verlo. ¿Cuánto creció el empleo público? Por habitante. Y en Tierra del Fuego te da 60%. Eso es mucho, porque creció bastante más el empleo público que la población. Tendrían ahora 60% más de empleo público por habitante que hace 20 años atrás. ¿Dónde más creció mucho el empleo público por habitante? Tendrían, por ejemplo, acá. Tendrían... El 25% donde... En Ciudad de Buenos Aires. Pero ahí, ¿qué pasa? En Ciudad de Buenos Aires creció el empleo público por desinformación de las funciones. Por ejemplo, la Ciudad de Buenos Aires ahora tiene la policía que no tenía hace 20 años atrás, o sea que esa estadística se distorsionó. Se ha hecho cargo, cava, de ciertas funciones que no tenía hace 20 años atrás como policía, Subte y algunos... Si lo hablamos a alguna otra, acá ven una de 63% de crecimiento del empleo público per cápita en 20 años, Jujuy. Después, Jujuy sería... En donde más creció el empleo público per cápita en 20 años y sacamos la Ciudad de Buenos Aires por el hecho que recién marcamos. 61% creció en Catamarca, el empleo público per cápita también mucho. La Rioja, ¿cuánto creció? La Rioja un 40%. En el tanto, las que más creció el empleo público per cápita, también hay que ver el punto de arranque, porque en 2003, 2023, la Rioja en 2003 quizás ya tenía mucho empleo público, ¿no? Sí, es cierto. Siempre ha tenido... Bueno, ¿y en qué valores ha crecido? ¿Me lo repetís? El empleo público per cápita un 40%. Es un punto de que el empleo público haya crecido en 20 años el 85% contra la población que creció en 20 años, en la Rioja, 32%. Qué bajito, qué bajito que creció la población, ¿no? No, bueno, pero no es la provincia donde menos creció la población, ¿no? Entonces el empleo público creció 85%, eso es entre el 2003 y 2021, no es hasta el 23, entre el 2003 y el 2021. Y el 2021, sí. 85% del empleo, 32 la población. Y 32 la población. Eso marca claramente que los gobiernos, vamos a ver si estoy interpretándolo bien, que los gobiernos te llevan más, llevan más parte de la población, cada vez llevan más parte de la población hacia el empleo público en vez de potenciar el empleo privado, ¿no? Bueno, ese es el problema. ¿Por qué la Rioja habrá podido aumentar tanto la planta personal, así como algunas provincias más que mencionábamos y otras que no mencionábamos? ¿Y por qué han contado con más recursos para gastar típicamente transferencias, o sea, la coparticipación? En años buenos, donde la recaudación crece, crece la coparticipación, muchas veces se aprovecha eso para contratar más empleo público. Entonces cada vez hay más gente en el Estado y al sector privado eso lo afecta. Por ejemplo, a veces hay que hacer una cosecha de alguna economía regional y falta gente para hacerla, no se consigue también, y esto es algo que hemos estudiado hace unos años atrás, si crece mucho el empleo público en una provincia, hace crecer el salario más de lo que hubiese crecido el salario si no hubiese crecido tanto el empleo público. Y entonces al sector privado de esa provincia que tiene que competir contra otras provincias o contra el mundo, lo que se llama la producción de bienes transables, que sería la industria, el agro y otros, le encarece la mano de obra más allá de lo que creció la productividad en esa provincia. O sea que el crecimiento del empleo público le complica las cosas del sector privado. A la economía económica local a veces la favorece en corto plazo, la favorece porque hay más gente que tiene sueldo fijo y que va y gasta. Pero a largo plazo lo puede perjudicar porque le produce un desincentivo a la economía privada, sobre todo a la economía privada industrial, primaria, que es la que tiene que competir. No el comercio que no compite contra otros países, incluso a veces ni siquiera contra otras provincias, pero sí al productor que compite, al que tiene que exportar, le encarece los costos o hace que haya menos disponibilidad de gente para la cosecha, para trabajar. O sea que a largo plazo no termina siendo bueno. Además del hecho, bueno, que en ningún sector económico es bueno de que haya mucho personal, pero con baja productividad. Porque ¿cómo uno tiene que pensar el nivel de bienestar de un país? El nivel de ingreso de un país y su bienestar depende de cuántos producimos en el país, de cuántos bienes producimos por habitante. O sea, cuán productivo es cada habitante o cada trabajador de un país para producir. Mientras más productivo es un país en la producción promedio por habitante, más ingresos va a tener y más bienestar va a tener esa población. O sea, cuando hablamos de un país que tiene el nivel de ingreso es porque tiene mucha producción por habitante. Si el sector público contrata a mucha gente y después no hay mucha productividad, porque es difícil que haya alta productividad en el sector público si hay un exceso personal, eso hace caer la productividad en promedio de la economía. Entonces es difícil que esa economía sea productiva y que tenga ingresos altos. Clarísimo. En el sector privado ¿qué pasa? ¿Por qué no hay más personal en el sector privado? Porque si en el sector privado tenés más personal que el que te hace falta, quebrás. Tenés muchos costos y tenés que cerrar. No, obviamente. No te cierran los números, sí, totalmente. No te cierran los números. Marcelo, te agradezco enormemente tu tiempo. Muchísimas gracias. A ustedes. Marcelo Capello, vicepresidente de IERAL, explicándonos muy pero muy claro y le agregaría yo un dato más. Al tener una planta tan pero tan grande de empleados como tiene la provincia de La Rioja a la hora de, por ejemplo, ahora incrementarle el salario o mínimamente hacer lo que empate con la inflación se le hace difícil al gobierno y no lo está haciendo porque en muchos de los sectores no está logrando que empaten con la inflación. ¿Por qué? Porque tienen una planta tan grande entonces tienen que invertir muchísimo dinero. Si tuviesen una planta más chica les sería más sencillo hacer que todos los empleados cobren bien para hacerlo más sencillo. Bueno, acaba de decir Marcelo que La Rioja es una...